hey how are you good evening good evening good evening Sandra how are you doing? ¿cómo les va? ¿le está yendo? en general nice, ok ¿qué más pueden contarme? ¿qué has estado trabajando o estudiando los ejercicios de la plataforma? sí, practicando la pronunciación practicando la pronunciación ok, genial practicando la pronunciación ok, eso es genial si les parece comenzamos justo ahora entonces, eso está muy bien eso está excelente Ivania porque con eso vamos a retomar nuestra clase hoy ok with the pronunciation so if you remember yesterday we were studying this we were saying that we had these three endings these three pronunciations, right? well, estas son las terminaciones escritas ¿verdad? solo de o ed o ied decíamos que la de la poníamos nada más para los verbos that already had and me que ya tenían una e ¿verdad? al final entonces solo le llamábamos la de la ed era para la mayoría de verbos y también íbamos a duplicarle la letra anterior si el verbo original tenía tenía solo una vocal y una consonante al final y luego esto iba a aplicar para cuando tuviéramos un verbo que terminara en ye con una consonante al principio ¿verdad? veíamos el ejemplo de study ok then there are these pronunciations related están estas pronunciaciones relacionadas ¿verdad? para los voice sounds para los sonidos vocales we are going to pronounce like this a di the then for the voiceless sounds those stronger sounds esos sonidos que son más fuertes que los vocales vamos a pronunciarlo como una t t ok and finally the i d la i d van a ser para aquellos verbos que terminen con t o con d ok id o un poco de especie entre e y i pero nunca solo la e ok para pronunciar nuevamente ninguno ninguno jamás se pronuncia ed sino que solo de o te o i d pero jamás ed ok we are going to practice this vamos a practicar esto ok so i just want you to repeat this after me in your home in your own place en su propio lugar nuevamente sin encender el micrófono porque luego luego nos no nos distinguimos entonces vamos repitiendo después de mí ok walked walked laughed agreed danced played studied warned dragged accepted see boiled compared destroyed established fried gathered hoped okay identified joked kissed lied married needed prayed prayed okay excellent easy ya no hay más ven que se pronuncian rápido se pronuncian sencillo bueno relativamente ¿verdad? yo sé que que son vocales difíciles la D y la T si los ponemos en este contexto pero I know you can perfectly do it sé que pueden hacerlo perfectamente hasta ahorita sienten alguna dificultad en particular con el tema de la pronunciación puede ser algún verbo en específico o algún patrón en específico do you have any trouble? ¿tienen algún problema? related to the pronunciation? no? ok 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 excelente so I think we are ready to move forward creo que estamos listos para avanzar para ver que siga adelante si hemos estado estudiando verbos regulares por supuesto ya los hemos mencionado pero por supuesto si hay regulares tienen que haber irregulares it has to be it must be like this tiene que ser así so today we are going to study those verbs ok ok here we have the structure vamos a ver esto un poquito después lo vamos a ver hoy pero un poquito después ok estos son ejemplos más ejemplos entonces les decía para estos va a ser mucho más sencilla la pronunciación en el sentido de que digamos es muy poco muy pequeño el margen de margen de error que da la de sobre todo la de con los verbos regulares verdad porque es como que o se pronuncia o no se pronuncia pero nos cuesta encontrar un punto medio en cambio con los irregulares pues son palabras más sencillas de pronunciar pero al mismo tiempo son más difíciles de aprender porque cambian bastante here we have some examples well just a little definition solo una pequeña definición primero no recordaba que estaba esta there is no common pattern among them no hay un patrón común entre ellos no son como los regulares que yo les ponía en el caso verdad si termina de esta forma lo hacemos así si termina con esto lo hacemos así si tiene tales elementos tales vocales tales consonantes adentro del verbo se escribe de esta forma el pasado here there is no rule aquí no hay alguna regla para ello around half the verbs are you regular and the other half regular quiere decir alrededor de la mitad de los verbos son irregulares y la otra mitad son regulares entonces es como un casi casi 50-50 se van a encontrar mucho de regulares mucho de irregulares and you must know them ok here we have some examples veíamos el más importante junto con con be que es do hacer de realizar se transforma en did ese fue el primer verbo irregular que vimos y también el primer verbo cambiándolo de presente a pasado ok i think all of all of you know this creo que todos ustedes conocen esto ok luego tengo el otro hacer como para hacer la comparación pero este es más de crear les decía que siempre hay algunas excepciones pero por lo general do va a ser un hacer de realizar y make un hacer de crear de construir ok make turns into made ok then el verbo ir the verb go to go ok it's going to turn to went se va a volver it's going to become went se va a convertir en went go went go went i go yo voy i went yo fui y recordemos la otra forma la otra forma en español se llama imperfecto la forma de fui es pretérito no me acuerdo que pero bueno entonces podría ser con went y con i i went podría ser yo fui o yo iba i did yo hice o yo hacía i made yo hice o yo hacía también ¿verdad? come de venir i came yo vine o yo venía i came yo vine o yo venía take took like i took my bottle my water bottle tomé mi botella de agua ok i took it la tomé then have se transforma en had estos se pronuncian casi casi iguales suenan muy muy parecidos prestemos atención have y had ahorita acabo de exagerar la pronunciación pero en la práctica es muy común que nos confundamos a veces si están diciendo have or had y eso tiene un problema para los tiempos perfectos para presente perfecto y para pasado perfecto ya que estos son sus auxiliares pero bueno se van a enfrentar a esas locuras más adelante don't worry for this moment no se preocupen por el momento ok you are safe now están a salvo por ahora then the verb buy el verbo comprar se transforma en bout o boat yo he escuchado algunos estadounidenses decir bout y otros boat y a mí a veces me sale de una forma y a veces de otra boat o un poco de entre a y o boat ok drive conducir conducir de manejar por ejemplo de manejar un vehículo sobre todo un automóvil pues es drive manejar por ejemplo una situación eso es manage como de gestionar entonces drive es solo para manejar vehículos y sobre todo vehículos terrestres drive conducir turns into drove I drove to Alaska maneje hasta Alaska if it could be possible si pudiera ser posible ok here we have another list si el verbo el verbo ver turns into saw saw esto nuevamente volvemos a lo raro del inglés de la fonética tenemos una a y una doble base la pronunciamos como una o saw saw o y como una pequeña u al final pero muy muy suave saw saw I saw this on the park vi esto en el parque hey just this morning I saw a man that was doing something amazing esta mañana había un hombre que estaba haciendo algo increíble algo impresionante ok then we have escoger tenemos a escoger choose chose choose chose choose chose sentir feel felt feel felt feel felt I feel yo siento I felt yo sentí o yo sentía then encontrar find found find found dar o brindar give gave I give you classes yo les doy clases I gave you classes yo les di clases o yo les daba clases I gave you gave you gave he gave ah no he gave nada más porque es pasado recordemos que lo que lo de la s agregarle la s a los verbos que van con he she or it solo lo vamos a hacer en presente simple so ni ni nos acordemos de eso ahorita porque estamos en pasado ok doler o lastimar este verbo es muy interesante porque puede ser hacia la persona o puedo recibir yo esa acción I don't know my no my arm hurts mi brazo me duele or I hurt you te lastimé entonces puede ser doler o lastimar en este caso es muy interesante porque hurt se queda igual esto va a pasar con algunos verbos irregulares que su forma base su forma en presente is going to be the same as in simple past form será la misma que en pasado simple entonces aquí había puesto estos otros ejemplos en los que sucede lo mismo por ejemplo en apostar for instance bet the past form is the same la forma en pasado es la misma bet bet una de las pocas palabras fonéticas que se lee como se escribe en inglés apostar bet colocar put también fonética put cuando decimos put queremos decir colocar poner sí pero es más como que yo agarro algo y lo coloco en tal lugar yo tomé un objeto de cierto lugar de cierto puesto y lo coloco en otro si queremos emplear poner como algo más distinto a veces yo les digo pongan su nombre en el chat y yo les digo place your name in the chat entonces poner cuando decimos poner pero queremos referirnos a otra cosa en este caso escribir utilizamos place que también sería como posicionar pero más abstracto si es literalmente que yo agarro algo y lo pongo en otro lugar eso es put en otra cosa no sé poner en espera a alguna persona placing hold placing hold poner en espera they are just a few examples solo son unos pequeños ejemplos ok put casi siempre casi siempre va a estar relacionado a un objeto tangible ok put colocar i don't know if i have more no sé si tengo más no ya no y esto ah ok esa es otra actividad excelente esperemos poder hacerla hoy because i have something prepared for tomorrow tengo algo preparado para mañana que espero que les resulte interesante es una actividad que no hemos hecho antes so it is going to be funny for you espero que también sea divertida para ustedes ok entonces ahora sí the structures teníamos que ver primero los verbos irregulares y regulares para poder hablar de las estructuras i know most of you yo sé que bueno no must porque sería la mayoría no era la mayoría pero sí varios o al menos un par de personas estuvieron escribiendo en el grupo de whatsapp lo cual está excelente pidiendo ayuda asking for help lo cual repito está excelente entonces yo les estaba dando una respuesta un poco rápida ¿verdad? pero aquí como se los ponía en el grupo pues vamos a explicar a profundidad por qué les estaba dando cierto error la plataforma bueno no era un error en realidad la plataforma en ese caso estaba correcta al marcarle la respuesta como mala but don't worry I'm going to explain this and I'm going to ask for help on the platform ok es un poco curioso por ejemplo esta actividad la tengo marcada y es con la que me estaban pidiendo ayuda está antes de este video y este video debería estar primero para poder hacer la actividad pero ok está bien we are going to watch this video in order to know the information ok para conocer la información que necesitamos y luego yo la voy a explicar mucho mucho más a fondo ok so please pay attention hi everyone in this class you learn to form positive and negative statements using irregular verbs let's get started by listening and practicing these statements in the past using irregular verbs simple past statements irregular verbs I did my homework I didn't do laundry you got up at noon you didn't get up at ten o'clock he went to the museum he didn't go to the library we met our classmates we didn't meet our teacher you came home late you didn't come home early they had a picnic they didn't have a party in English we have two types of verbs in our last class we learned how to use regular verbs and learned the simple rule of adding ed to change those verbs to the past tense we also have irregular verbs which are more complicated because there really isn't a particular rule to follow you will need to learn them and memorize them to form positive statements in the past using irregular verbs we will follow the same formula as with forming positive statements with regular verbs subject plus verb in the past tense plus compliment on these chart you can see let me see a few examples if you notice the positive statements have the verbs in the past tense and the negative statements have the verbs in the present tense for example the past of the birth due is did get up the past is got up go the past is went meet the past is met come the past is came have the past is had let's analyze the first example I did my homework first we add the subject I then we include the birth in the past tense did finally we add a compliment homework to form negative statements we will follow this formula subject plus didn't the auxiliary didn't plus birth in the present plus compliment I didn't do laundry first we add the subject I then we add the auxiliary birth to form negative statements in the past didn't after that we add the birth in the present do finally we add the compliment laundry now it's your turn to practice I would like for you to make positive and negative statements using these irregular verbs after you ok I hope all of you were able to watch it and hear it espero que todos ustedes hayan podido verlo y visualizar perdón visualizarlo y oírlo ok entonces eh con esto creo que vamos tomando camino más o menos a al punto donde queremos llegar ya nos estamos enfocando ahí que es las estructuras ok that is very important es muy muy importante ok absolutely important in fact de hecho demasiado importante absolutamente ok todos o mejor dicho nadie tuvo problemas con el video todo bien yes ok ok thanks entonces lo que nos está diciendo es esto positive statement y negative statement de una sola vez vamos a ver el yes or not question en wh information question porque así los vemos de una sola vez creo que los pero los cuatro es mejor y nos quedamos sin dudas ok esta es exactamente la misma estructura que él acaba de dar no es que yo se la haya copiado sino que esto es algo universal pues lo pueden encontrar en cualquier parte el complemento siempre es opcional para que la oración sea correcta gramaticalmente aunque a veces es necesario para que sea adecuada según el contexto ¿verdad? that is going to depend on each situation eso va a depender de cada situación ok you are going to decide that but then related to what are we talking now relacionado a lo que estamos diciendo ahorita vamos a seguir esta estructura this formula this structure ok for the positive statement subject ¿qué podría ser el sujeto? recordemos un nombre o un pronombre yo podría decir por ejemplo Morris o podría decir él ok recordemos que el pronombre reemplaza al nombre entonces uno de esos dos o nombre o pronombre no hay otra subject luego nuestro verbo en simple past tense la forma en pasado de que de los verbos que hemos de los verbos que hemos estado viendo ya sea irregular o regular aquí no importa cuál vayamos a poner la estructura no cambia según el tipo de verbo pero sí ese verbo tiene que ir en pasado sea irregular o regular it doesn't matter it has to be in the past form in the simple past form ok y luego el complemento pues dependerá de cada contexto then we have the negative statement here we have the subject again auxiliar plus not plus verb plus complement ok entonces here are some differences aquí hay aquí ya hay algunas diferencias aquí ya existen diferencias el subject es lo mismo en sí todas las oraciones en cualquier idioma para cambiarlas de positivo a negativo es negar el positivo el negativo se trata de negar el positivo entonces por eso es que básicamente la estructura es la misma pero agregando este not con auxiliar en español y creo que lo mencionaba cuando veíamos el presente hace unos días simplemente agregamos el no ¿verdad? yo fui a la playa yo no fui a la playa para negar esa oración solo agrego ese no en inglés aparte de agregar el not ese not no puede ir en cualquier lado tiene que ir acompañando a un verbo but not any verb no a cualquier verbo a un verbo auxiliar que nos haga de auxilio para soportar ese no para agarrarlo para llevarlo consigo y dejarnos nuestro verbo principal en paz ok what is going to be the auxiliar for this tense cual decíamos que iba a ser el auxiliar para este tiempo verbal did do en pasado si Stephanie creo que ibas a decir algo no lo que usted dijo ok ok cuando haga preguntas voy a dejar más espacio para contestar solo que estoy emocionado so and I hope also you are espero que también ustedes entonces nuestro auxiliar va a ser did porque yo si lo separo y el del video no no tiene nada que ver con que esta sea la fórmula correcta o la otra en realidad es la misma fórmula solo que esta forma está explayada está un poco más agrandada está separado el auxiliar con not pero siempre para este tiempo verbal siempre 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 always every time is going to be the auxiliar did entonces si siempre vamos a tener para el negativo ojo did y luego not entonces lo podemos resumir como didn't así como hacía el señor del video right didn't y did not lo vamos a ocupar en contextos más formales tal vez podemos ocupar uno u otro y gramaticalmente los dos están correctos pero alguno u otro estará adecuado según el contexto según la situación entonces ya tenemos nuestro sujeto persona o no perdón pronombre o nombre auxiliar did plus not plus verb aquí ya no está simple past es verb ya solo está verb y que les decía que era a veces cuando poníamos solo verb verb equals to el solo el verb es igual a decir base form verb o present ok si lo ven en el chat básicamente es la forma presente la forma base entonces ahí está digamos el detalle de los ejercicios que les estaban costando algunos en la plataforma verdad porque tenían did a veces negado bueno sí porque tenía que ser negado tenían did y luego el verbo también lo ponían en pasado en inglés no se suele hacer eso de hecho es un patrón de que la forma que o más bien la parte de la oración la parte del statement que se cambia para el negative y para las questions es el auxiliar ocurre lo mismo cuando estamos en simple present con la variación de la tercera persona singular cuando le ponemos una s al final los verbos para y luego eso solo sucede en positivo ok for example he eats el come entonces se le agrega una s pero si es en negativo he doesn't or he does not it y el verbo ya no tiene la s el verbo comer sino se le pasa al verbo do que se transforma en das ok entonces aquí también le está pasando esto al verbo did porque es nuestra auxiliar el pasado no tiene ninguna distinción entre primera segunda y tercera persona verdad yo les mostraba el ejemplo ayer con el verbo work trabajar de que para todos los pronombres es el mismo work pero lo que si se le está aplicando es el tiempo verbal entonces para no poner el verbo en pasado en todas las estructuras en las cuatro estructuras lo que vamos a hacer es colocarlo en el auxiliar por eso es que en positive no tenemos auxiliar no tenemos did porque el pasado se aplica al verbo principal porque pero para negative y también para las preguntas el pasado se está aplicando en el auxiliar do se transforma en did se sacrifica digamos para que el verbo principal pueda estar en forma base en forma presente y eso nos facilita mucho las cosas tal vez alguien pueda pensar bueno esto de auxiliar que tedioso en español no lo utilizamos de la misma forma y que aburrido porque esto no me cuadra es mucho 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 más sencillo lo del auxiliar porque si se ponen a pensar toda la lista de verbos el montón de verbos que hay que aprenderse primero en presente y luego transformarlos a pasado solo va a servir para simple past para esta estructura para el positivo pero luego el negativo y las preguntas es mucho más sencillo porque solo tenemos que poner el verbo en presente en forma base entonces so if I don't remember how the past form it is como se hace como era la forma en pasado al menos para el negativo y para las preguntas tengo ahí una ayuda ¿verdad? yo sé que el pasado se lo voy a poner a do y lo voy a transformar en did y luego el verbo va a estar en forma base en forma normal tal vez es más complicado el positivo por mucho que sean dos partes obligatorias subject y simple past verb y una opcional y esta aunque son más partes pues siempre será did y no cambiará en cambio el verbo principal pues será pero en presente so it is easier es más fácil lo mismo para la yes or not question en este caso siempre 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 para cualquier tense para cualquier tiempo verbal en inglés cuando pasamos de de positivo a negativo y lo transformamos en una pregunta siempre va a ir el auxiliar primero y se va a intercambiar va a ser un switch con el subject entonces si primero estaba el subject y después el auxiliar hacen un intercambio ¿ok? en todos los tiempos verbales siempre pongamos el question ¿ok? entonces nuevamente el auxiliar va a ser did ya está absorbiendo el pasado lo que no se hace es poner dos verbos en pasado si el auxiliar if the auxiliar already has the past si el auxiliar ya tiene el pasado entonces no es necesario que se lo pongamos al verbo principal porque ya hay una connotación de pasado hacer el segundo verbo en pasado sería repetitivo y de hecho es gramaticalmente incorrecto no solo es que sea inadecuado sino que es incorrecto ¿ok? y la yes or no question en todos los tiempos verbales siempre es la misma estructura que la anterior que la pregunta de si no pero agregándole una wh word at the beginning al principio ¿ok? nuevamente el auxiliar did ya va en forma pasada entonces no necesitamos que el verbo principal esté en pasado nuevamente eso solo va a ocurrir en positivo porque ahí no tenemos auxiliar el auxiliar por mucho que que pueda sonar trivial u obvio lo que voy a decir nos auxilia nos ayuda nos da esa manita para que no tengamos que poner o recordarnos del verbo en pasado en todas las situaciones sino que solo en presente just in present ¿ok? I don't know if this was too much information no sé si esta fue demasiada información or if you could comprehend it si lo pudieron comprender or do you need another explanation tal vez necesiten otra explicación what can you tell me? no todo bien ok I hope that espero eso ok vamos a ponerlos a prueba so let's go back to this lesson volvamos a esta lección que estaba dando algunos problemas ok ustedes me van si decimos que no hay ningún problema excelente por mi genial entonces ustedes me van a ir diciendo como completar esto ok on friday night la noche del viernes I blank space wait for a phone call how do you place this como pondrían esto wait con D E D I waited yeah I waited por supuesto que escribimos E D pero como terminé en T lo pronunciamos como I D I waited y cuando tenemos una T en medio de vocales y la decimos rápido suena como una R suave una R I waited yo podría decir también I waited pero es mucho más natural decir I waited porque esa T está en medio de dos vocales I waited ok and yes that's correct on friday night I waited for a phone call la noche del viernes esperé una llamada telefónica que esta que es esto es un positive statement porque es un mensaje positivo no porque está afirmando que sí sucedió algo ¿verdad? ¿qué fue lo que sucedió? sucedió que yo esperé una llamada telefónica yo sí la esperé no estoy negando que la haya esperado estoy afirmando que lo hice entonces por esa razón es una es un statement afirmativo positivo y por eso no utilizamos auxiliar y por eso al verbo principal se le aplica la forma en pasado excelente then tenemos una continuación de la historia pero mi chica no llamada no llamada ¿cómo pondrían esto? sería ella didn't call yes absolutely correct didn't call but my girlfriend didn't call no llamó entonces ahí si estamos negando que haya sucedido algo ¿verdad? estamos negando que ella llamó por lo tanto necesitamos de nuestro auxiliar I just stay home and blank space watch tv watch 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 recordemos termina con ch that's a voiceless sound we are going to pronounce it with a t with a t so watched great thank you muy bien correcto on saturday I visit my friend frank ¿qué pondrían aquí? and why y por qué Ivania tal vez tú sabes la respuesta visit visited con ed ajá no ajá ed al final sí la pronunciación t al final no visited la pronunciación id porque termina con t right pero muy bien excelente así es on saturday I visited my friend frank visit dice alba sí pero agregándole la ed porque estamos afirmando que sí visite a mi amigo ¿verdad? entonces no tenemos auxiliar que absorba la forma en pasado la forma en pasado tiene que ir en el verbo principal visited ok pero muy bien then we talked and listen to music que aquí está mal escrito music pero bueno we talked and listen to music ¿qué creen ustedes? listen listen yes listen y esa t también se suprime es muy curioso en inglés y podríamos preguntarnos bueno ¿y para qué se escribe entonces? hay un montón de t's que no se pronuncian la t cuando está cerca de una n a veces se omite listen es como si no estuviera esa t listen listen ok y el verbo listen escuchar a veces se le agrega to y a veces no no hay una regla sino que es según cada caso pero uno muy muy usado es escuchar música ¿verdad? con música siempre se ocupa to ok listen to music ok como un pequeño tip in the evening en la tarde noche en la noche temprana in the evening he invited some friends over and we blank space cook a great meal cocinamos una gran comida valga la redundancia ¿qué creen que pasaría con cook? ¿qué creen does anybody know? ¿alguien sabe? ok cooked right cooked lo pronunciamos como una t porque termina con k ok cooked excelente esa es la forma correcta luego meal les he perdonen como una duda como curiosidad ¿les he explicado qué es meal? no sé si ya se los he dicho antes yes ok comida comida principal como almuerzo desayuno y cena solo esas tres las principales ok then we have I y luego not work very hard on sunday tal vez esta palabra es clave not tal vez ya nos indica por dónde va el asunto ¿verdad? ¿cómo pondrían esto ustedes? I didn't work I didn't work not study at all ok I didn't study at all ok excelente I didn't study at all esta t también aquí se cambia como r porque si lo decimos de corrido está en medio de dos vocales en medio de dos a entonces por eso suena como r at all del todo at all quiere decir del todo I didn't study at all no estudié del todo quizás estudia medias no caguen eso menos en la universidad ok I just walked to the mall and blank space shop ¿cómo pondrían eso ustedes? muy bien Stephanie muy muy bien muy bien excelente shop shop perdón así y duplicando la p why because we have a word that just has one vowel una vocal and one consonant at the end so for that reason we duplicate that consonant y luego agregamos d excelente let's check it vamos a revisarlo correct 34 of 34 points ok absolutamente correcto entonces en realidad no era tan difícil ¿verdad? o no sé si ustedes encuentran cierta dificultad en esto tal vez todavía no queda del todo claro o si alguien está presente de las personas que me estaba preguntando por whatsapp y tal vez ahora sí lo entiende un poquito más ¿qué dicen? quisiera saber I would like to know ¿todo bien? ¿se entiende por qué hemos puesto cada respuesta? ¿do you get it? I hope yes espero que sí ¿ok? entonces sí básicamente es eso ¿verdad? luego nuevamente la plataforma solo da este ejemplos o sugiere que se estudie el positive y el negative pero luego ¿qué pasaría? creo que es hasta más común preguntar en pasado que afirmar o negar en pasado entonces porque siempre estamos queriendo saber ¿qué pasó? ¿qué pasó? vamos a estudiar estos ejemplos ¿ok? no son nada complicados de hecho creo que todos son con los verbos que hemos estado utilizando sí todos son con esos verbos ¿ok? ¿ok? gracias Sandra por poner tu nombre en el chat bueno si les parece todos pongamos nuestro nombre en el chat por favor our full name nuestro nombre completo please place it there por favor pongámoslo ahí ¿ok? thank you Sandra thank you Stephanie thanks to all of you gracias a todos I really appreciate it when you did that ok ok great awesome Gracias Quisiera que vieramos esto Si está En la plataforma también Yes or no questions Pero luego no está Quería confirmar Pero cabal pues no está Las WH questions Las preguntas de información Entonces Bueno vamos a ver este video Para retroalimentar más Para ver La explicación de la plataforma Y luego vemos todos los ejemplos Que yo he preparado ¿Ok? Hola a todos En esta clase Usted aprende a preguntar Y responder Simple pasos Yes or no questions Adicionalmente Usted practica una conversación Que ilustra Cómo este tema se usa Vamos a comenzar A escuchar una conversación Titulado ¿Viste? Vamos a escuchar Y practicar ¿Viste? So Did you go anywhere Last summer? Yes I did My sister and I Went to Arizona We saw the Grand Canyon Really? Did you like it? Oh yes We loved it Did you go hiking there? No we didn't Actually We rode horses And we also went Whitewater rafting On the Colorado River Wow Did you have fun? Yes we did We had a great time Let's take a look At the questions On this chart Simple pasos Yes no questions Did you have a good summer? Yes I did I had a great summer Did you play volleyball? No I didn't I played tennis Did Erica like her vacation? Yes she did She liked it a lot Did Erica and her sister Go to Colorado? No they didn't They went to Arizona In order to form Simple past Yes or no questions We can follow this formula Auxiliary did Plus subject Plus The birth In the present Plus compliment Let's analyze a couple of questions Did you have a good summer? First We will add The auxiliary verb Did Next we need to Include the subject You After that We will add The verb In the present tense Have I would like to point out That The verb Doesn't change To the past Because We are using The auxiliary verb Did Finally We add A compliment And a question mark A good summer To answer this question We can answer Either Positively By saying Yes I did Or Negatively By saying No I didn't In our example We can see that The question was answered Positively Yes I did Then Extra information Is given I had a great summer Notice that The verb Now changed To the past tense Have Turned into Had Let's analyze One more question I'll choose The last one On this chart Did Erica And her sister Go to Colorado First We will add The auxiliary Did Next We need to Include the subject Erica And her sister After that We will add The verb In the present tense Go I would like to Point out That the verb Doesn't change To the past Because We are using The auxiliary Did Finally Finally we add A compliment And a question mark To Colorado To answer this question We can answer Either positively By saying Yes they did Or negatively By saying No they didn't In our example We can see That it is answered By saying No they didn't Then extra information Is given They went to Arizona Notice that the verb Now changed To the past tense Go Turned into Went Now it's your turn To practice I would like for you To think about Your last vacation And practice making Questions and answers About it Ok I don't know if you noticed No sé si lo notaron Si se dieron cuenta But I turned off The subtitles At the middle of the video Apagué los subtítulos A la mitad del video In order to increase Our level Para con el objetivo De incrementar el nivel Ok Porque sé que poco a poco Vamos incrementando Ese nivel Y es necesario hacerlo Si nos estancamos Pues No estamos progresando Entonces Quisiera saber Que Que entendieron del video In your own words En sus propias palabras Don't worry ¿Qué se les quedó? ¿Qué fue lo más interesante? After 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 Solo alguno Es que cuando es Cuando es en negativo Y en pregunta El verbo va en la forma En la forma Base Digamos Porque el auxiliar El que lleva el pasado Correcto Excelente Excelente Absolutely correct That's correct Correcto Absolutamente Básicamente Eso era Pues De hecho Es la Explicación Que yo les estaba dando Antes Con las estructuras Pero también Es importante Retomar la información De la plataforma Si vemos Como el patrón En estos ejemplos La mayoría de veces Yo solo les pongo Las estructuras Pero en este caso También Llevan Como el intercambio Cambio La sustitución De palabras ¿Verdad? En vez de sujeto Tenemos en este caso Alan Alan es nuestro sujeto Then Simple pass Verb Drove Y luego Un complement Around the city Alan drove Around the city Alan manejó Alrededor de la ciudad O por toda la ciudad ¿Ok? Entonces Como estamos afirmando Que si lo hizo Es Un positive statement Y por eso El Pass Form Va en el verbo Principal No tenemos auxiliar Porque es positive In the negative form In the negative Negative example Here we have She A subject Did Auxiliar Not Not Ese no cambia Walk Is going to be Our verb And the complement Yesterday So She didn't walk Yesterday Ella no caminó ayer Ella no salió A caminar ayer ¿Ok? Estamos afirmando Estamos negando Que sucediera esto ¿Verdad? Por lo que Necesitamos un auxiliar Y ya no lleva El pasado En el verbo principal Yes or no Question Did you buy The new game? ¿Compraste el juego nuevo? ¿Compraste el nuevo Lanzamiento del juego? Did you buy ¿Ok? Siguiendo las estructuras De arriba Como ya tenemos Pasado en did Ya no lo aplicamos A buy Ya no es vote Sino buy Wh question O también Pregunta de información Es lo mismo Where did Claire Make her Theater debut O debut Debut creo que era Disculpenme si lo estoy Pronunciando mal Honestamente No recuerdo Exactamente ahorita Pero es debut Como Primera actuación ¿Ok? Where did Claire Make her Theater debut ¿A dónde hizo Claire Su debut De De teatro? Imaginemos que ella es una actriz De teatro Entonces ¿A dónde fue que hizo su debut? ¿A dónde fue que inició? Where ¿A dónde Did Claire ¿A dónde fue que Claire Hizo su debut De teatro? ¿A dónde fue que Claire Hizo su debut Debut? I'm sorry ¿Ok? Y, por supuesto, La pregunta ¿Todo bien hasta ahorita? Sí Sí Gracias Let me check the hour Ok It is almost time Aún tenemos Un poquito de tiempo Aquí tenía La conversación Esta es justo la del video ¿Verdad? If you remember Lo que pasa es que no sé Qué ocurrió aquí Y se ve un poquito extraña ¿Verdad? Si la notan Como que faltan un par de palabras ¿Verdad? Entonces I don't know what happened With the background No sé qué sucedió Con el background Pero Se suponía que el background El fondo Era azul El texto era blanco Y estaban remarcadas en rojo Los verbos En Bueno Iban a ser remarcadas en rojo Los verbos en pasado Entonces Mi objetivo era que ustedes Identificaran Y luego Yo los iba a ir remarcando En rojo Pero nuevamente No sé qué pasó aquí Bueno Digamos que Ustedes Como yo sé que son Completamente capaces Fácilmente Iban a encontrar Todos los verbos en pasado Y me iban a decir Ah, teacher Está este, 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 este Este, este, este Y este ¿Ok? Entonces yo los iba a poner en rojo Digamos que ya nos adelantamos So, in this conversation The verbs in past were Los verbos en pasado Dentro de esta conversación Eran Did Had Did Hacer O sea, los voy a decir yo En español Los voy a decir en presente En infinitivo Pero Claro Están en pasado En realidad Did Hacer Had Tener Exercised Ejercitarse Cleaned Limpiar Shopped Comprar Visited Visitar Y studied Estudiar ¿Ok? Ok, excelente Quito ahorita esta pantalla Porque yo sé que los fondos blancos Restiman la vista No me gustan mucho a mí Ok Nuevamente Irregular verbs Lo que habíamos visto ¿Verdad? Y unscrumbling words Ya no nos quedó tiempo Para hacer esta actividad También la vamos a dejar Para mañana So, for tomorrow We have two activities I hope all of you came to the class I hope all of you come Espero que todos ustedes Vengan a la clase mañana O sea, se conecten Claro Como siempre lo hacen Pero mañana mucho más Porque espero que sea más divertida Más dinámica incluso Las actividades terminan siendo Casi que Juegos ¿Verdad? Entonces Espero que sea divertida Unscrambling No sé si alguien sabe Lo que es Unscramble Lo voy a Escribir Ah, pero No sé qué pasa No puedo escribir para todos Ok No importa Bueno Unscramble Si en vez de Tuviéramos En vez de tener Inge Tuviéramos una E Unscramble No sé por qué Siempre hay un montón de ruido Justo cuando estoy dando clase I'm sorry Ok Unscramble Quiere decir Reubicar Pero solo sirve para este juego Esa palabra solo sirve para este juego Unscramble words O incluso frases O incluso frases Podría ser Por ejemplo Lo que se trata es esto Tenemos Una frase desordenada Entonces el punto es reordenarla Reubicarlas ¿Verdad? Pero eso Eso de Unscramble Unscramble Solo sirve para este juego En específico Luego Si queremos decir Reordenar No sé qué Reordenar un inventario Pues sería Order O reorder Ok Nuevamente Unscramble Es solo para este juego Hay veces que se utiliza Con una sola palabra Por ejemplo La palabra tiene 10 letras Y están desordenadas Uno tiene que adivinar Cuál es la palabra O en este caso Las palabras De la frase Están desordenadas And you will have to Unscramble there Them Van a tener que reordenarlas Van a tener que Colocarlas Como se debe Según la estructura Si ven No coincide Tenemos subject En la estructura Pero aquí esto Parece un complement ¿Vean? El verbo sí El verbo sí está En el lugar correcto Y el complement Tenemos she Ese parecería Más sujeto ¿Verdad? Entonces de eso Se va a tratar Y mañana Lo van a hacer ustedes ¿Ok? For now I don't know if you had Another question No sé si tienen Alguna otra pregunta Relacionada a la clase O a A la plataforma Arnaud No No Ok No Ok For me It's always a pleasure To be here with you Para mí siempre es un placer Estar aquí con ustedes And we will see tomorrow We will meet tomorrow ¿Ok? Bye 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 Good night Good night Bye 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 ¡Gracias!